Italia, 1967. Aquel verano del año 1967, en una carretera del radiante sol italiano, todo cambió para mí. Renato. Así lo informaron los médicos. Terribles fracturas y en coma. Este fue mi veredicto. ¡Sujédate! Despertaste finalmente. Cuando entraste a la sala, pensé que ya no volverías a abrir los ojos. Es un milagro que hayas sobrevivido a este accidente. Ana. ¿Cómo es Ana? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Quién es Ana? ¿Qué? ¿Qué dice? Ella era mi acompañante. ¿Qué? ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Trae la cabilla! ¡Y ten cuidado! ¡Y ten cuidado! Puede que se haya fracturado la columna vertebral al caer. ¡Allí está! ¡Or lo agreements! ¡Allí está medidas! Ponernos de muerte. ¡Nos padres no preguntas! Ana Germán, Episodio 4 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 Entonces no puedes estar segura No lo sabes No lo sabes No puedes estar tan segura Quizá fue rescatado O quizá se escapó como nosotras La prisión no es un país de las maravillas Renunciaron a él ¿Cierto? ¿Y si ahora él nos está buscando? Son unas traidoras Ana Deja que reflexione lo que dijo Tú eres quien robó mi jabón Entré al baño después de ti Aquí está la caja del jabón Pero no sé qué hiciste con él ¿Dónde está mi jabón? No lo sé ¿En serio? ¿Y con qué estás lavando la ropa? Dime No fui yo Si no fuiste tú, entonces ¿quién lo hizo? No lo sé ¿Qué dices? ¿Crees que yo misma robé mi propio jabón? Esto es insólito No puedo creerlo Ana Victoria Eres muy fuerte Lo superarás Buenos días Buenos días Es injusto, Ana Por cierto, si te interesa Me inscribí en geología Ahora tendré una profesión normal No más música ni dibujos tontos Justo como quisiste Ana Lo encontraré No sé cómo Pero lo haré No sé cómo Sabes, hay chicas más lindas en la facultad de filología Debemos entrar ahí Atención, por favor Ante todo Quiero felicitarlos por su inicio en esta etapa Bienvenidos al reino más interesante de las ciencias sobre la tierra La geología Me gustaría informarles que van a adquirir el conocimiento No solo sobre rocas subterráneas No solo sobre rocas subterráneas Por eso, esta área demuestra lo importante que es investigar e indagar sobre nuestro alrededor No, no, está ocupado No, no, está ocupado La geología es un complejo de ciencias sobre la corteza terrestre y sus esferas más profundas En un sentido científico, podríamos decir que la geología es... Disculpe Disculpe ¿Puedo entrar? ¿No te equivocaste? Creo que el club de baloncesto está en el otro edificio ¿Puedo sentarme? Por supuesto, continúa Ah, pero ten cuidado Aquí el techo es muy bajo Bien, ahora podemos continuar con la conferencia Como decía, el área de la geología es algo maravilloso y algo único Bien ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante, vamos Disculpe, profesor, pero... ¿Es cierto que en los viejos tiempos solo los enanos sabían todos los misterios de la geología? No Te equivocas Perdone ¿Qué es la geología? Geo significa tierra Gracias Y logía significa tratado Patrick, monitor de curso Es la ciencia que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra Además aprenderán sobre la historia y evolución de la Tierra Dile algo, Ana No esperes a un príncipe legendario en un caballo blanco, ¿entiendes? Hoy en día no hay príncipes Si te gusta, debes ser tú la que dé el primer paso Estimados estudiantes de primer año, inscríbanse al club de espeleología Hablaremos de la teoría de la sed con un buen vino, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere inscribirse? Yo lo haré Bogusia Rodzinska No es para ti Tú no tienes agallas de entrar en las cuevas Escribe mi nombre Ian Boroulia Anótame Ana Germán Oh Reina Ana Me gustan las chicas valientes ¿Alguien más? Tal vez tú ¿Tienes miedo? ¿Yo? Magda Januszka ¿Pero qué haces? El primer paso Bien, anótame Januszka Willek No quiero que tu fantasma me persiga No puedo ir más lejos ¿Segura? Te ayudo ¿Lo ves? Aprende de ella ¿Necesitas ayuda? No, estaré bien Qué hermosa vista Increíble ¿Por qué no cantas? Ah, eh Aún no saben que Ana tiene una hermosa voz No, no es cierto No sé cantar Vamos, Ana Canta Era solo un chiste, ¿cierto? No No lo fue Canta ¿Están todos listos? Entraremos con mucho cuidado Tu mano Ana ¿Te quedarás? Un minuto ¿Qué ocurre? Estoy bien Todo está bien Vamos Vamos Nuestros antepasados pensaron que estas cuevas eran la entrada al mundo inferior. Tengo miedo. Toma mi mano. Imbécil. Propongo continuar por este lado. ¿Te sientes mal? Regresemos. Me quedaré. ¿Segura? Vamos. ¿A dónde me lleva? ¿Tienes miedo? No. ¿Tienes miedo? ¿Dónde está Magda? Ellos encontraron el camino y yo... Mejor sigamos. Mejor me quedo aquí. Vamos. Te mostraré algo. Tengo mucho miedo... a esto. Yanechka tenía razón. No tengo agallas para esto. Y también miedo de cantar. Cierra tus ojos. No lo sé. Creo que debemos regresar por Ana. Petrik las traerá. Petrik las traerá. Ábrelos. Mira esto. ¿Lo ves? Es la cima de la montaña. Es el punto más alto de este lugar. Y estamos sobre el nivel del mar, donde el sol está mucho más cerca. Gracias. Ya me siento mejor. Ahora puedes cantar. Nadie escuchará. Vamos, quiero escucharte. No. Pero solo nos encontramos tú y yo aquí, sin nadie más. ¿Qué quieres que cante? Alguna canción angelical. ¿Qué es eso? No lo sé. Ten cuidado. ¿Qué es eso? No lo sé. 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 Sí lo harás. No, no me siento bien. No. Ana, todos están esperando. Deberías cantar para ellos. No sé qué cantar. ¿Y Patrick? Debo tomar su mano. Bueno, ya regreso. Recuerda tu acto, todo lo que practicamos. Es sencillo. ¿Qué es lo que has visto, Patrick? No lo sé. Perdónenme. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a una estudiante de la Facultad de Geología que cantará una balada lírica. Demos la bienvenida a Ana Germán. Aplausos, por favor. Ana, ¿dónde estabas? ¿Estás lista? ¿Qué? No, no lo haré. ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos, por favor. 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 Nunca volveré a cantar. No lo sé. Mi familia tenía razón. Solo debo cantar para Dios. Perdón. Perdón. Aplausos. 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 ¿Madre? ¡Madre! No la despiertes. Está cansada. ¿Qué ocurre? Abuela. ¿Qué? ¿Cada persona tiene una vocación? Así es. ¿Cuál es la tuya? Igual que todos. ¿Es lo mismo para todos? Por supuesto que lo es. Vivir con Dios y sin perder nuestra dignidad como seres humanos. Debes recordarlo. ¿Cantar para otras personas es una vocación? ¿Otra vez vuelves a preguntarlo? Duerme, mi cantante. ¿Qué? Diez conos de helado. ¿Dijiste diez? Sí, diez. ¿Lo comerás todo? ¿Lo comerás todo? ¿Esto es algún experimento? No, ¿por qué? Si no tengo voz. ¿Para qué la necesitaré? Bien, entiendo. ¿Sabes? Te ayudaré. Tenemos muchos exámenes esta semana. Todo es mi culpa. No te preocupes. Echaré de menos el examen de biología. Toma un poco. Me quedaré. No te quedes aquí. Tienes que salir y cantar como siempre quisiste. No cantaré de nuevo. No lo haré. Seré geóloga. Es un trabajo muy adecuado. Mejórate. Nos vemos. Adiós. Adiós. Señor Skomsky. Aguarde, señor director. Señor Skomsky. Señor Skomsky, ¿por qué está huyendo? ¿Tú quién eres? Dime quién te envió. ¿Acaso estás espiándome? No, señor. Entonces, adiós. Colocan la rana en la superficie plana y observarán cuidadosamente cómo su corazón y todos sus órganos funcionan, así como se muestra en esta representación. Luego, deben usar el bisturí para abrir el canal espinal y envenenar su cerebro. Para anestesiar a la rana, deben sumergirla en éter que lo tienen justo en sus mesas. Ahora, haré la demostración. La toman. Como pueden ver, está despierta, pero todo cambiará con el éter. La sumergen. Y listo. ¿Cómo están por aquí? ¿Ya están dormidas todas las ranas? Ch, ch, ch. Mantén la calma, pequeño. Herman, ¿qué sucede? ¿Dónde está tu rana? Se escapó. ¿En serio? Aquí está de vuelta. De nada. Entiendo, profesor. No puedo hacerlo. Nosotros no somos nazis, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decirlo? No es complicado. ¿No entiendes lo importante que es realizar este tipo de experimentos en clase con todos tus compañeros? Disculpe. Ana Herman es solicitada por el director. Disculpe. Debo... Debo irme. Disculpe. Disculpe. Ven aquí. Estás loca. Me agradecerás por esto. No podré hacer esto. Ana, debes intentarlo. Ven. No tienes idea de lo que haces. Moriré de vergüenza por tu culpa. Sabes que será tu culpa. Está bien, pero date prisa. Entiéndelo. Una linda prenda no es suficiente. Recuerda lo que dijo Stanislavski del personaje. Debemos discutir algo muy importante. Creo que ya lo he mencionado antes, pero si no empezamos este mismo año, no podremos hacerlo hasta el siguiente. Ten en cuenta eso. Ana. Espera, dame un minuto para terminar esta reunión. En un momento converso contigo. Continuemos. Perdóneme. Disculpen. Ah, eres tú. Bien, dile a tu amiga que puede pasar para la audición. Por favor, tomen asiento. Tomen asiento. Esto tomará solo cinco minutos. Buenas tardes. Eres la chica de la voz angelical. Prosigue al centro del salón, si es tan amable. Con la voz de un ángel y la altura de una modelo, interesante. Bien. Prosigue a la presentación. ¿Qué debería cantar? Puede ser algo moderno. No sé si me entiendes. Digamos que puede ser algo relajante. Señorita Jet Giga, háganos el honor. Gracias. Más alto. No te escuchamos. ¿Ese es tu talismán o cantarás en un dúo? No. Perdóneme. Perdóneme. ¿No vas a cantar? Te diré algo. Debes estar muy segura y decidida en lo que vas a hacer. ¿Me entiendes? Si no vas a proceder a cantar, entonces puedes irte a casa y cantar en la ducha. Gracias. Bien, estimados colegas. Continuemos con la organización. Habíamos dicho que la presentación tiene que realizarse este mismo año. De lo contrario, será para el próximo. No, no, no. Señorita, por favor, ¿puede recordarme cómo es su nombre completo? No creas que esto será muy fácil. Los admiradores y ramos de flores están solo en películas. Los verdaderos artistas trabajan muy duro. Tendrás que estar constantemente en movimiento, dormir en hoteles, comer en otros lugares y trabajar. Sí, pero no soy un artista. Soy una geóloga, geóloga principiante. Escúchame, la geología puede vivir sin ti, pero no los escenarios, no. Yo creo que primero debería continuar mis estudios. ¿Estudios? Pero tú naciste solo para cantar. Tienes una amiga muy buena. No, no, es un sueño. ¿Qué dirá tu familia? Bien. Ana, ¿por qué llevas blusas como las mías? Dame. Habrán fiestas por la noche. Déjala que lo use. Tal vez conozca a alguien para ella. Siempre está en clases o en la biblioteca estudiando. Qué locura, ahora irá a una mina. Abuela. Déjala que estudies, si eso es lo que ella quiere. Creo que ya está. Ana. Bien, debo irme. Cuídate. ¿De acuerdo? Son dos meses. ¿Y quién te dará de comer? Esto y esto. Si vuelvo a saber que alguien bebió alcohol antes del concierto, los despediré. ¿Me entienden? Así que tendrán que regresar a sus casas. Marek, hazlo de nuevo y te juro que te arrepentirás. Está claro. Todos terminarán cantando y bailando en una granja con cerdos. ¡Guarda silencio cuando hablo! Buenas tardes. Buenas tardes. Y olvidé decirles que tenemos un nuevo miembro. Les presento a Ana Herman. ¿Qué hacen allí parados? Vayan ahora por sus cosas. Eh, tú mismo. ¿Qué haces, imbécil? No lo dejes caer. ¿Está bien atado? ¿No se va a caer? Bien. Angelia, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso estás deprimida? Me dijiste que soy una gran artista, no una estúpida mucama para ti. Ah, sí. Cierto, cierto. Olvidé que tenemos que atenderte con jugo de naranja y sándwich. Ah, artista. ¿Y tú, Herman? Dime, Herman. ¿Tú también eres un artista? ¡Date prisa! ¡Vamos! Tú, coloca eso allí arriba. Esto no lo llevaremos. No, no hay espacio. ¡Vamos, vamos! Tenemos que darnos prisa. ¿Qué esperan? La mitad de la audiencia. No está nada mal. ¿Listos? Solo tienen medio minuto. ¿Y los africanos? Aquí estamos. ¿Dónde está la nueva? Aquí estoy. Oh, por Dios. ¿Te hace mucho miedo? ¿Dónde está tu peluca? No lo sé. Sí, de acuerdo. Empecemos. Pero no vamos a ensayar. Vas a cantar. Despeja el escenario. Eh, Herman, ¿a dónde vas? A tu sitio, ¿sí? Vamos. Entra ya, al caldero. Vamos. Muy bien. Empecemos, de acuerdo. Todo listo. Bien. Bien. Cuidado, se pueden caer. Breslavia, 1959. ¡Cuándo la pelota! ¡Vamos! Corre, corre. ¡Lánza la pelota! ¡Lánza la pelota! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Podemos descansar! ¡Lánza la pelota! ¡Ven aquí! 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 ¿Te gustaría jugar con nosotros? Tal vez una hermosa profesora, como tú, pueda cambiar de opinión luego. Disculpa, solo juego baloncesto. La corteza de la Tierra contiene un espesor que varía de 5 kilómetros en el fondo oceánico hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Además, los procesos que influyen toda la corteza terrestre se pueden clasificar en isostático, comprensivo, extensional... La influencia morfogenética de la lluvia y de los movimientos masivos está compuesta por una serie de mecanismos que cambian con la temperatura de la Tierra. Además, la influencia morfogenética de la lluvia, la erosión hídrica y los mecanismos que... Los agentes morfogenéticos pueden ser externos o internos. Los primeros están asociados a los elementos del clima como las precipitaciones, el viento y la temperatura y a la acción de las aguas de escurrimiento, el mar o... Perdóneme. Por lo tanto, los internos están referidos a la energía endógena que mueve la corteza terrestre. Estos agentes más dinámicos a escala humana corresponden a los externos y el principal de ellos es el agua en su estado líquido y sólido. Disculpe, señorita. No. ¿No? No, no me gusta el voleibol. No quiero un helado y no juego cartas. Disculpe, yo solo... Yo solo quería pedirle el favor de cuidar todas mis cosas mientras estoy nadando. ¿Puede usted? Gracias. 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 las características de toda la corteza… ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre? ¡Un hombre se ahogó en el lago! ¿Dónde? ¡Allí, en el agua! ¡Por favor, ayúdelo! ¿Pero dónde está? ¡Yo no logro verlo! ¡Déjate hablar y ayúdelo! ¡Va a morir ahogado, por favor! Discúlpame, por favor. Me asusté porque vi que te sumergiste bajo el agua, pero por un momento no regresaste a la superficie y yo por eso me dio pánico. Pero yo me disculpo porque nunca tuve la oportunidad de salvarme a mí mismo. Discúlpame, soy una tonta disculpa. No te preocupes. El lado positivo es que ahora escribirán sobre mí en las noticias. Imagínalo así. Una chica muy valiente salvó a un hombre de morir casi ahogado en un lago. ¿No suena como una noticia? Déjame presentarme. Zbyshek. Ana. Es un placer. Estabas muy concentrada en tu libro y... aún así me viste nadar. Solo te pedí el favor de cuidar mis pertenencias. ¿Tu reloj? ¿Qué dices? No. Mis cosas. ¿Qué es esto? Aguarda un momento. Llamaré... llamaré a la policía. Olvídalo. No buscarán un reloj. No es nada importante. Ya olvídalo. Lo importante es que tengo toda mi ropa y una afeitadora. Mis documentos y boletos están aquí. Dios mío. Tranquila. Todo es mi culpa. No te preocupes. No es nada. Oh. ¿Qué es esto? ¿Eres geóloga? Yo... es que... Tranquila. Eres estudiante. Me gustan las personas que estudian. Esta es una profesión muy importante, aunque muchos no piensen igual. ¿Y tú? Sí. Soy un gran científico. Físico. Finalmente hoy conocí a mi alma gemela. Ya olvidemos el reloj. Hola. Buen día. Buen día, Yaneshka. ¿Cómo estás? Ana no está. ¿Esperarás? Así es. Buen día. Los relojes son... el peor invento que existe. Nos controlan a todos los humanos y somos esclavos de ellos por el resto de nuestras vidas. Creo que es uno de los peores accesorios que existe. Pero tú me liberaste de esa esclavitud, Ana. Si los científicos crean teléfonos portátiles, la población sería esclava a ellos. Piénsalo bien. Desperdiciarían sus vidas. Esas personas están desperdiciando sus vidas. Míralos. ¿Qué quieres decir con eso? Es dinero fácil. Ellos solo cantan y bailan todo el tiempo. Me encanta tu decisión. Una profesión muy diferente. Eres muy madura. Me gusta mucho el ambiente de tu profesión. Geología. Se basa en grandes viajes, minas peligrosas, exploración. Y cantarle al fuego. Sí, pero eso no es tan importante. Como un geólogo, puedes investigar y revelar los misterios que intentamos resolver por millones de años. Además, aprendes cómo se formó... ¿Qué hora es? La hora. Discúlpame, por favor. Lo siento. No todos los días conozco a una hermosa chica que me salva de mí mismo. Lo sé. Estoy hablando demasiado. Mis amigos nunca lo creerían. ¿Alguna vez has estado en Varsovia? Disculpa, ¿a qué hora sale tu tren? ¿Cuál tren? Ah, mi tren. Hola, ¿cómo están? Ana, vas a llegar tarde. Cuídate mucho. Adiós. Vamos, te explicaré todo en el camino. Ana, espera. Olvidaste la brújula. Y el hacha. Gracias. Ten esto. ¿Para qué necesitas todo esto? Por favor, no te enojes. Ana, deberías decirles la verdad. Sí, eso ya lo sé, pero es muy complicado hablarlo en este momento. Les contaré al graduarme. ¿Sabes a quién conocí en el lago? ¿Era más alto que tú y lo dejaste ir así de fácil? No sé. Él piensa que soy geóloga y no le agradan los artistas. Ana. Debo irme. Por favor, no digas nada. De acuerdo. Gracias. Rápido. Rápido. Doblado al español por estudios Backstage.com La Vampire. La aventura. La McMahon. Enlace. Rápido. Enrique. Gracias por ver el video.